Como estamos haciendo ahorita nosotros, lo que estamos haciendo con nuestros proyectos es adaptarlos para poder responder, activar, reactivar la economía de los proyectos que actualmente estamos implementando y por eso nos hemos puesto de acuerdo con los cooperantes. Los cooperantes han sido muy... han ido de la mano con nosotros en el sentido de que han comprendido la situación y han aceptado que nosotros podamos implementar nuestros proyectos y adaptarnos en el tema de reactivación económica, tanto en el sur de Petén como en el norte donde implementamos proyectos de asociación balama. Lo primero es eso. Segundo, es el tema de la gestión de recursos. ¿Por qué? Porque la suma de los proyectos que implementamos como balama en el seno de la mesa, en el secretario de carrera, en la comunidad no van a resolver sustancialmente esos problemas que existen en el tema de reactivación económica en el área rural. Hay que conseguir más recursos. Y por eso es de que dentro de esa segunda acción, a raíz de esta alianza estratégica de colaboración que tenemos con la majoridad del municipio del sur de Petén, esperamos en la fecha del 7 de septiembre, juntamente con los alcaldes, tener una reunión donde vamos a crear las condiciones para poder diseñar, instalar e implementar un foro de cooperantes en el sur de Petén que traiga como objetivo principal no sólo asegurar que se consolide la cooperación internacional actual en el territorio y que continúe emergente, sino también agregar a otros cooperantes al territorio para poder tener ya una estrategia eficiente y eficaz sobre cómo reactivar el tema de las economías. La suma de todos los proyectos que se hacen con los diversos cooperantes nos han dado la capacidad para poder tener un mayor impacto en el territorio. Pero por ejemplo, la necesidad de integrar en el territorio, ahora es mucho más tomando en consideración los efectos de la crisis de COVID-19 en Guatemala en el tema de economía, por ejemplo. Y nos estamos basando en indicadores a nivel nacional. Uno es que los indicadores a nivel nacional nos están revelando que antes de la pandemia se tenía una proyección de crecimiento económico para Guatemala, del Producto Interno Bruto del País en un margen del 3.5% en el lado positivo. Ahora, los pronósticos del tema del crecimiento económico del país producto de la pandemia nos han llevado al escenario donde el crecimiento económico del país va a ser entre menos 3.5 a 4% este año. ¿Qué significa esto? Que la economía se está debilitando de una forma acelerada. Y naturalmente eso se refleja también en el aumento de la tasa de desempleo y pobreza en este país. Y es ahí entonces donde necesitamos el concurso de todos los guatemaltecos para sacar adelante a este país. Y naturalmente el tema de la cooperación de los países amigos y mecanismos de cooperación multilateral como el Banco Mundial y otro tipo de iniciativas que permitan poder atender ese tema.